En esta dosis de hoy vamos a aprender unas expresiones que nos sirven para marcar el tiempo en español, para definir el momento en el que suceden los hechos. Hola mis amores, bienvenidos una vez más a Español con María. Este vídeo cortico hace parte de nuestra nueva sección Pequeñas Dosis de Español, donde tenemos unas lecciones muy cortas pero bastante contundentes donde explicamos un tema específico del español. Y en esta dosis de español vamos a aprender tres marcadores temporales. Y en esta dosis de hoy vamos a aprender unas expresiones que nos sirven para marcar el tiempo en español para definir el momento en el que suceden los hechos. Las palabras que vamos a aprender son desde, hace, desde hace y hasta. Entonces muy atentos a la explicación que viene ahora. Vamos a comenzar con desde. Desde es la palabra que usamos para hablar del inicio de una acción que comenzó en el pasado y que continúa en el presente, ¿ok? Y las dos formas de usarlo son las siguientes. Desde más la fecha exacta y desde más la acción. Por ejemplo, desde el 19 de marzo estamos en cuarentena. Desde que naciste mi vida es más feliz. En el segundo ejemplo quiero que vean que naciste es el verbo nacer en pasado, porque esa acción comenzó atrás y se acabó. Pero lo que sigue presente es que mi vida es más feliz, ¿ok? Pero hay muchas acciones que comenzaron en el pasado, pero siguen sucediendo ahora. Por ejemplo, desde que estudio español la conozco. Entonces estudiar, como lo sigo haciendo, lo expreso en presente. Y la acción o lo que realmente sucede ahorita es lo que desencadenó eso. Estudio español, la conozco. Naciste, mi vida es feliz. 19 de marzo, estamos en cuarentena. Vamos con hace. Esta palabra la usamos para decir cuánto tiempo ha transcurrido desde un suceso. Clave, no lo usamos con fechas exactas, lo usamos con periodos de tiempo, ¿ok? Por ejemplo, hace dos meses volví de España. Han pasado dos meses desde que volví. Eso es lo que significa. También se puede usar con periodos no tan precisos, con momentos no tan precisos en el tiempo. Por ejemplo, hace mucho que no te veo. Hace tiempo que no viajo. Desde hace se usa para hablar del periodo de tiempo que ha pasado entre el inicio de una situación que comenzó en el pasado, pero que continúa en el presente, sigue teniendo validez hoy. Hoy, por ejemplo, desde hace 10 años vivo en esta casa. Quiere decir que 10 años atrás llegué y hoy sigo en esta casa. Miren que con desde hace los verbos van en presente. Vivo, no viví. En cambio, con hace pueden ir en presente o en pasado. Por ejemplo, hace 10 años viví en esta casa. Eso quiere decir que 10 años atrás me fui de esa casa. Antes viví ahí y 10 años atrás dejé de hacerlo. Por último, vamos a estudiar la preposición hasta. Hasta es una palabra que nos indica un límite. Puede ser un límite en el espacio, en el tiempo o en una cantidad. Hoy vamos a estudiar específicamente el límite de tiempo. Por ejemplo, yo trabajo hasta muy tarde. Quiere decir que todos los días trabajo durante muchas horas y termino finalizando la tarde o comenzando la noche. ¿Ok? Hasta tarde. ¿Listo? Ahora, algo que suele confundirnos. Si ven un letrero que en una tienda dice, abrimos hasta las 6. Quiere decir que a las 5 está abierta la tienda, pero a las 7 no. Hasta las 6 dura esa acción de abrir la tienda. Después se acaba. Si te digo, me voy a quedar aquí hasta que vuelvas. Quiere decir que mi acción de quedarme, que mi condición de estar aquí durará hasta que se cumpla la condición, hasta que vuelvas. Cuando tú regreses. ¿Ok? Con hasta es muy importante que revisen, que estén atentos al tiempo y al modo verbal que tiene cada verbo. Porque eso nos define el sentido de la oración. Nos vemos la próxima semana con pequeñas dosis de español y recuerden complementar lo que aprenden aquí con los ejercicios de práctica que tenemos en www.espanolconmaria.com Aquí abajo en la descripción del video les dejo el link para que oyen directamente a los ejercicios del tema de hoy. Y recuerden que en el curso para hablar mejor español estudiamos distintos aspectos de la gramática aplicada al español para que la forma de expresarse en español sea mucho más estructurada. ¿Ok? Eso fue todo por hoy. Un besito.